Mucho tiempo sin meterle Vamos a ver si todavía me acuerdo Eh, mudo no, en silencio sí, pero mudo no No es mi tiempo, tengo propósitos definidos Y hasta no verlo cumplido, nadie me es para mi amigo Cantar mensajes sin vivirlo no me hace sentido Si no tengo nada bueno que decir, pues nada digo Prosigo, a la meta firme como Pablo Caballo y haga loco y se ha salido del establo Tiramos balas locas, aquí los tiros son pa'l diablo Los haters no lo escucho, si lo hago me distraigo Me salgo del camino que tengo trazado Y como yo no estoy en gente, no me importan los halagos Quiero seguir a Cristo y por él ser acertado Y por tener su light es que busco estar conectado Mi amparo, mi refugio y también fortaleza El que me consola es todas mis noches de tristeza Me ha dado una corona y la puso en mi cabeza Pero aquí se van pa'l suelo todos los aires de grandeza y destreza Yo no ando en esa, no sé improvisar y mucho menos me interesa Yo solo deseo que es lo que mi boca expresa Cree en el hoy en tu fuerte cargo de conciencia Y es que muchos quieren pagarme y no pueden Que el mensaje frene porque no les conviene Pero te digo a Cere que Cristo me sostiene Y si él no me detiene entonces nadie puede Vamos a darle un cambio y esperate Es que ellos no están desifrando el código Si yo, yo creo que todavía no han entendido Yeah, 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 yeah Rrra Flash en el beat Dile, dile, come on Antes no tenía nada, ahora tengo de to' Y si yo tengo de to' es porque tengo a Dios No son de cosas materiales que te hablo yo Sino de su salvación, de su salvación Yeah, yeah, yeah Que no tenía nada, ahora tengo de to' Y si yo tengo de to' es porque tengo a Dios No son de cosas materiales que te hablo yo Sino de su salvación, de su salvación Yeah, yeah, yeah Estamos de nuevo en la escena La pista está buena y ya suena Se ha de morir más por dos en las palabras que queman Y rompe cadenas Con Cristo libre de condena Con paz en medio de las penas Eso te envenena porque no lo frena Solamente Dios te ofrece vida plena Tenemos el flow, tenemos la grasa Cristiano en la casa Pa' muchos somos amenaza Porque lo que hacemos su plan lo atrasa Pasa, la mesa está servida Pense en emo Salvación y gracias por su amor Lo que tenemos en Nazareno Quiere sacar de ti el veneno Que sin tener que fumar Tu te leves hasta el cielo Que tu mengües, que lo busques Que te postres en el suelo En medio de tu aflicción En el tengas consuelo Antes no tenía nada, ahora tengo de to' Y si yo tengo de to' es porque tengo a Dios No son de cosas materiales que te hablo yo Sino de su salvación, de su salvación Antes no tenía nada, ahora tengo de to' Y si yo tengo de to' es porque tengo a Dios No son de cosas materiales que te hablo yo Sino de su salvación, de su salvación Porque el reino de Dios no es comida Si de vida Sino justicia Paz Y gozo en el Espíritu Santo Si le llegas No es de bienes materiales Ni de plata que te hablo yo Nada de eso tengo Pero duermo tranquilo Duermo tranquilo porque tengo paz La paz que nada en este mundo te puede dar La paz que solo Jesucristo ofrece